¡Hola! ¡Barle loco! ¡A tus seguidores en Qtok les va a encantar, Batsmaru! ¡Sí! ¡Públicalo, Kuromi! ¡No puedo esperar a ver cuántas vistas tendré! ¡Ahí está! ¡Diles a todos en mi Qtok que te conozco! ¡Diles a todos en mi Qtok que te conozco! ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Acerchino marrón! ¡Oh, oh, oh! ¡Acerchino marrón! ¡Oye! Veamos cuántas vistas tengo en Qtok. Kuromi, haz los honores. ¡Quiero ver! ¿Diez? ¡Millones! ¡Cielos! Sabía que era bueno, pero no me imaginaba esto. ¡Eres un influencer! ¿Qué es un influencer? Alguien en línea que todo el mundo sigue y quiere ser como él. ¡Genial! ¿Puedes darme tu autógrafo? ¡Es fantástica! ¡Ahí está! ¡Es genial! ¡Vaya! ¡Eres muy popular hoy! ¡Escóndeme! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Tarán! ¡Su influencer de Qtok está aquí! ¡Hagan fila si quieren su autógrafo cuando salga! ¡Ajá! ¡Tendríamos el autógrafo de Cinnamoroll! ¡Te queridos! ¿Qué puedo decir? ¡Me adoran! ¿Lo ves? ¿Quiere intentar algo? Transmitiré en vivo desde Qtok. ¿De acuerdo? ¡Claro! ¡Dales a los fans lo que quieren ver! ¡A mí! ¡Baaill! ¡Y-voo! ¡Voooh!! ¡Hooohhhh! ¡Guau! ¡Ya lactose! ¡Claro! ¡Voooh! Imposible. Es el poder de las redes sociales. Debemos ser cuidadosos cuando publicamos algo en línea. No puedo creer que... ¡Achú! ¡Achú, chú, chú! ¡Hace Batmaru! ¡Achú, chú!